qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar con todos ustedes tengo la voz así así vamos a ver si se recupera para dentro de un rato el vídeo oficial que saldrá dentro de unos momentos como ya sabéis durante tres días he estado sin poder subir material ya os avisé en varias plataformas de lo que había ocurrido un familiar en este caso mi madre pues se había encontrado muy mal y rápidamente fue hospitalizada y directamente al quirófano no fue algo importante fue algo que realmente nos dio un susto muy grande y por ello tuve que coger rápidamente el coche y salir de viaje a realizar en muchos kilómetros para llegar al sitio y poder estar allí acompañándola naturalmente y sobre todo acompañado también a mi familia a mi hermana etcétera quiero agradeceros bastante el apoyo que he tenido porque he visto en varios sitios como tanto en el correo electrónico como en el messenger y otras plataformas comunicación conmigo deseándome suerte para todo lo que estaba ocurriendo que gracias a dios de alguna forma pues ha salido bien no ahora toca recuperación porque era algo delicado del tema del corazón todo boca recuperación reposo absoluto en casa durante varios días y nada y a seguir la vida conforme está y si realmente ha sido un susto grande por ello tenía todo preparado para seguir trabajando con todos ustedes un vídeo como siempre como cada día pero tuve que salir urgente súper rápido y cuando son temas tan ligados como estos cuando te toca la fibra de algún familiar y en este caso tan cercano como es una madre uno no puede faltar tiene que estar ahí y yo sé que muchos de vosotros lo comprendéis porque o lo habéis vivido o lo seguís viviendo en este momento no y es esa suerte que tenemos a día de hoy pues aquellas personas que podemos decir que aún están entre nosotros nuestros seres queridos más importantes aunque naturalmente el tiempo pues tiene que dejar repartir muchas veces a muchas personas a muchos seres queridos como ha sido también en mi lugar no y en muchos de vosotros y siempre lo recordaremos y más en estas fechas tan señaladas en la que estamos que es día de difuntos de santos y todo esto no bien pues nada simplemente era eso recordaros que el haber faltado estos tres días era por algo muy importante no era nada de vacaciones ni nada de descanso ni absolutamente ya sabéis que yo no os fallo y de hecho no me importa incluso no tener de vacaciones porque yo amo tanto mi trabajo amo tanto al estar con ustedes para ofreceros información que bajo mi punto de vista es muy importante y muy interesante si estamos en el medio del misterio en el mundo de la ufología que naturalmente cuando dices de faltar es porque te encuentras mal por algo o realmente tienes que salir como es sido este caso mío de ir rápidamente a ver que lo que estaba sucediendo y simplemente esperar a que todo saliera bien gracias a dios vuelvo a repetir ha salido todo bien ahora lo que se necesita es reposo en absoluto no reposo absoluto lo que necesita en este caso no el paciente como es mi madre y quiero agradeceros una vez más aunque me esté repitiendo me da igual agradeceros a todas aquellas personas de la comunidad que se han puesto en contacto conmigo y de alguna forma han dado ánimo y sobre todo pues que seguramente todo se solucionará y además estaba en buenas manos unos médicos estupendos y espléndidos de los mejores me atrevería decir del mundo y es cierto porque en ese hospital en el hospital reina sofía se han realizado muchas operaciones pioneras como son operaciones de corazón de riñones de pulmón todo eso ha sido pionero en el mundo entonces de alguna u otra forma aunque estábamos asustados estábamos calmados por el tema de quién estaba detrás que médicos que manos estaban detrás y sobre todo naturalmente con la gran fuerza de lo que tenemos ahí arriba que ya sabéis vosotros quienes no pues nada muchas gracias dentro de un rato saldrá el vídeo oficial a por cierto desde aquí aparte de ofreceros a vosotros daros las gracias por estar ahí y acompañarme de alguna u otra forma en estos días quiero mandarle de equipos por supuesto un beso grande enorme y un abrazo pues a mi madre a mi querida madre esto va para ti claro que sí y te vas a recuperar y te vas a poner mejor y pronto nos veremos de nuevo y dentro de un rato pues va a salir el vídeo oficial de hoy y comenzaremos también ofreciendo información en planetas más que dos parecía que no tenemos olvidado planeta pero va a volver con información importante de la actualidad y porque no recordando también y al mismo tiempo aportando información de la actualidad o de lo que estemos hablando en ese momento o de lo que se haya hablado en ese momento sobre algunos misterios importantes que tenemos a nuestro alrededor hoy saldrá un vídeo muy importante de la antártida en planetas más que dos serán cortos naturalmente para para que no sean muy pesados y luego pues el vídeo oficial de news snack 2 que lo daremos como siempre aproximadamente a la misma hora muchas gracias por estar ahí ha sido un placer estar con vosotros durante toda esta etapa estos seis o siete años que llevamos juntos en este medio como es youtube esta plataforma y lo que nos queda aún todavía naturalmente nos vemos dentro de un rato gracias a todos por preocupados y